Las entidades locales andaluzas deberán elaborar sus propios planes de igualdad de género, fomentando así el empoderamiento, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres que viven en el medio rural, según recoge la nueva Ley Autonómica de Igualdad de Género. Aprobada este otoño por el Parlamento andaluz. La Junta valora los planes locales para fomentar el papel de la mujer en zonas rurales que prevé la Ley Andaluza de Igualdad, cuya aplicación ya ha iniciado el Gobierno andaluz con la publicación de una nueva línea de incentivos de empleo para la elaboración de dichos planes. Hoy hacemos visible vuestra capacidad de conciliación laboral y familiar, vuestra fortaleza en el desempeño de las tareas y la valía demostrada en el ámbito de la gestión empresarial también, porque queremos una estabilidad basándonos en factores que repercuten de forma positiva en un mayor acceso laboral femenino, factores como el empoderamiento de la mujer desde una perspectiva del municipalismo con el fortalecimiento de la figura femenina en el territorio. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha presidido en Málaga un homenaje a 15 mujeres en el Día Internacional de la Mujer Rural, ha detallado que la normativa afecta a distintas áreas, beneficia el ámbito del empleo, elimina la brecha salarial y beneficia otros aspectos de la vida de las mujeres. Seamos conscientes de que las mujeres nos hemos construido sobre el trabajo de otras muchas mujeres, que han sido nuestro sostén, nuestro amparo y nuestro cariño. A ellas se lo debemos. Sánchez Rubio ha recordado la importancia de la nueva ley para una comunidad como Andalucía, donde más del 90% del territorio se considera rural. Las mujeres rurales son casi el 50% de la población rural que hay en nuestra comunidad autónoma. Más de 1.800.000 mujeres viven en zonas rurales y trabajan intensamente en el desarrollo de sus zonas rurales. No se entendería nuestra tierra, no se entendería esta provincia, ni ninguna de las ocho provincias, sin esas mujeres que finalmente han hecho que Andalucía sea una Andalucía mejor a lo largo de la historia. Y hoy lo que se hace es hacer ese reconocimiento a esas mujeres en el Día Mundial de las Mujeres Rurales. El Gobierno andaluz ha reforzado también su apuesta por el mantenimiento de la Red de Centros Municipales de Información a la Mujer, que atiende a una media de más de 100.000 mujeres cada año, 8.000 de ellas en la provincia de Málaga, aumentando este año un 37% la inversión en estos centros, con 8 millones y medio de euros.